El mejor puntaje de las pruebas ICFES, ahora llamada Saber 11 de Urrao, fue un estudiante de la Institución Educativa Rural Jaiperá, Johnny Esteban Castañeda, quien logró un puntaje de 362 aciertos de 500 posibles. Yo esperaba un resultado por encima de 350 y pues el resultado quedé muy feliz con él. Este resultado me podría servir mucho para mí. Yo esperaba esto porque quiero aspirar a alguna beca. La razón por la que obtuve ese resultado fue porque me preparé bastante, como desde noveno llevo estudiando para hacer esto. Una vez que estaba en la prueba era mucho el nerviosismo que sentía, sentía muchos nervios. Cada vez que estaba en una pregunta me atascaba, no sabía cómo avanzar, pero pude arreglarme para seguir adelante. Respondía a una pregunta y si me atascaba seguía en la otra sin importancia, marcaba un asterisco y pues seguía en las otras. Este resultado es un gran paso para el proyecto de vida de este joven de 16 años que vive en la vereda El Chuscal, a unos 10 kilómetros de la institución, que le otorga el título de bachiller técnico en conservación de recursos naturales. Yo desearía estudiar Derecho. Es mi sueño estudiar eso. Me gustan las ciencias jurídicas y me interesa también la política. Quisiera dedicarme a eso. Hace varios años los estudiantes de Urrao no alcanzan este promedio, lo que significa que la educación ha mejorado y se recupera después de la pandemia. Johnny ahora es un orgullo para su familia y su institución.